Que todo me sale al revés Si en mi cabeza están mis pies Pienso en ti Creo en ti Si cantas con el corazón Si quieres que triunfe el amor Piensa en mí Creo en mí Quiero verte libre, quiero verte feliz Quiero que no puedas parar de sonreír Quiero que nos demos una oportunidad Porque al mundo vamos a cambiar Si tú estás contigo Yo iré contigo Que nada nos separe Juntos es la clave Todo lo podremos lograr Si tú estás conmigo Yo iré contigo Este es nuestro sueño, es el amor Cantemos con todo el corazón Si tengo algo que soltar Si quiero volver a empezar Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Creo en ti Creo en ti Si el tiempo hoy te despertó Si el tiempo te despertó Si sientes que algo en ti cambió Pienso en ti Pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Quiero verte libre Quiero verte feliz Quiero verte feliz Quiero que no puedas parar de sonreír Quiero que nos demos una oportunidad Porque al mundo vamos a cantar Si tú estás conmigo, yo iré contigo Que nada nos separe, juntos es la clave Todo lo podremos lograr Si tú estás conmigo, yo iré contigo Este es nuestro sueño, es el amor Te encantemos con todo el corazón Si tú estás conmigo, yo iré contigo Que nada nos separe, juntos es la clave Todo lo podremos lograr Si tú estás conmigo, yo iré contigo Este es nuestro sueño, es el amor Te encantemos con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Si tú estás conmigo, yo iba a ver Así que yine se�� Deus Te encantamos con todo el corazón Se ataur, todo el corazón Si tú estás conmigo Esperamos